De primera mano, es presentado por Tigo, en Tigo, el centro sos vos, control, feel, make, feel, cabal, lo sabes desde siempre, cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a De Primera Mano, propuesta de Red Guaraní cada semana, cada miércoles. Hoy, noche de miércoles, con temperatura fresca, se siente fresco a frío en Asunción, en la capital de la República y prácticamente en todo el país. Saludamos a los compañeros, está de vuelta la señora Estela Ruiz Díaz. ¿Cómo le va, Estela? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Saludos a la audiencia. Roberto, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la gente. Alfredo Boxia, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia. Está Estela de vuelta. Sí, sí. Andrés, ¿cómo anda? Buenas noches. Bien, Carlos, mi respeto a los televidentes. Bienvenida a Estela. Gracias, Andrés. De Primera Mano, nuestro invitado esta noche, Senador Nacional, Senador Colorado, Juan Darío Monquez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a los panelistas, buenas noches a la teleaudiencia y un gusto de poder compartir con ustedes de Primera Mano. ¿Fue Gobernador de Paraguay? No, no llegué a ser Gobernador. Diputado. ¿Diputado, sí? Sí, diputado por Paraguay, dos periodos y dos periodos en el Senado hoy día. Y dos, o sea, parlamentario, diputado. Parlamentario. Y dos veces senador. Dos veces senador. Ah, y ministro de justicia. Y ministro de justicia. Y ministro de justicia. ¿En el gobierno? De Nicanor Duarte. De Nicanor Duarte. De Nicanor Duarte Fruta. Por un año y seis meses. ¿Vio el debate de lunes con Mina Carre Guaraní entre Santiago Peña y Mario Benítez? Estuvimos mirando, estuvimos mirando con el señor presidente y un grupo de colegas y pareció interesante. La expectativa fue muy buena, justamente la de Santi, la de Esperaba, porque es un correligionario, un amigo, un compatriota que tiene una capacidad extraordinaria de poder comunicar lo que conoce, transmitir. Y genera mucha empatía con el público y, en particular, cuando hay una conversación personalizada, enseguida se instala y se empatiza con él. Entonces, yo veo uno de los perfiles salientes de Santi, es su capacidad extraordinaria de comunicación y comunicación de buena forma. Entonces, él encarna hoy lo que es el partido, encarna lo que es el gobierno y comunica la proyección del modelo de gestión del presidente Cártez en nombre del Partido Colorado y un testimonio también de conducta y de actuación enmarcado en lo que es la propuesta idearia del partido, porque el partido tiene un propósito en la vida nacional y los propósitos de la vida nacional se traduce en hechos, en actos. Entonces, Santi tiene esa experiencia y lo tramite muy bien, principalmente a ese estamento que él debe cautivar en primera instancia, que es la dirigencia y, posteriormente, a través de la dirigencia, bajar justamente a ese universo electoral para poder ganar las internas. Yo creo que estamos muy perfilados en ese sentido, estamos muy conformes con él. ¿Qué comentario hizo el presidente de la República? El presidente asentía las intervenciones de Santi, él ha manifestado de que él le conoce, le conoce como persona, le conoce su capacidad y su apuesta era justamente de poder desarrollar él como candidato del partido toda la capacidad que tiene en términos de gestión, de tener el perfil de un estadista, el perfil de alguien que ejerza el poder de la República en beneficio para el universo de la Nación. Supongo que así como hicieron atentamente lo que hacía Santiago Peña, también evaluaron a Mario Odo Benítez, digo, usted, el presidente de la República y quien estaba más con ustedes, ¿qué dijeron a propósito? Particularmente considero que Mario ha generado seguramente una gran decepción, particularmente en el estamento en donde nosotros provenimos íntegramente, porque en menor medida Santi, porque Santi viene de un ámbito diferente al nuestro y por la lectura de la postura que tuvo Mario se limitó a cuestionar pálidamente ciertas cuestiones sin proponer, porque el político tendría, si tiene cuestionamientos, tendría que proponer, más todavía si viene del ámbito de la política, si yo tengo algún cuestionamiento a un jefe de Estado, bueno, estas son las falencias y si yo fuera jefe de Estado, si usted me da esa oportunidad para ser jefe de Estado, yo haría de esta forma en donde estaría dando satisfacción a esas demandas insatisfechas, sin embargo, él no tuvo la mínima capacidad de plantear propuestas de las supuestas debilidades de que él estaba señalando. Pero, ¿ustedes creyeron que Santiago Peña se iba a desempeñar de esta manera? ¿O estaban temerosos? Yo particularmente decía que Santi tiene una capacidad extraordinaria de asimilar críticas, de tener una respuesta fundada en las críticas y de sostener también sólidamente los argumentos que él cree técnicamente hablando. ¿Y de dónde viene esto? De la conversación, del diálogo que solíamos mantener con él en la Comisión de Hacienda. Yo soy miembro de la Comisión de Hacienda en el Senado y siempre hubieron debates interesantes, intercambios o pareceres o propuestas o visiones diferentes en los términos de defensa. Sin embargo, él supo asimilar siempre y traducía las devoluciones con argumentos bien fundados que terminaban finalmente siendo aceptados y generaba una empatía. Hoy día, por ejemplo, por citar a algunos de los opositores al oficialismo, estaban encantados siempre por la presencia de Santi. Y encantado, es decir, era la primera encantada y le decía mi bambi a Santi. A Santi, así es. ¿En serio? ¿En serio? Senador, usted proviene del departamento de Paraguay, hace poco estuvo acá el ministro Baruja y le hacía una pregunta similar a la que le voy a hacer. Me llama la atención el departamento de Paraguay que nunca fue derrotado por la oposición. Y no ocurre lo mismo en Central, en Cordillera, departamentos vecinos. ¿Qué hace que en Paraguay haya tanta preeminencia colorada? Y no quiero un discurso tradicional, sino alguna explicación más sociológica de por qué son tantos los colorados de Paraguay. Mira, tenemos que remontarnos al nacimiento mismo del partido porque la vida del partido nace de las entrañas de un hombre que nació en la tierra del departamento de Paraguay, de Tacuarí. De ahí partió de la mano de su madre a presentarse al campamento de Cerro León acompañada de sus hermanas, el único hijo varón. Y la madre del entonces soldado raso que se incorporaba al ejército paraguayo en el campamento de Cerro León era el después glorioso general Bernardino Caballero. Y eso entraña mucho sentimiento, mucho orgullo al departamento de Paraguay porque primero fue héroe nacional, un hombre interesante en la vida nacional y después un hombre importante, gravitó importante en la vida de la patria. ¿Por qué? Porque en la época de Bernardino Caballero se reivindicó a la mujer paraguaya, por ejemplo, en donde se le rescata del servicio social y se le honra a la mujer paraguaya. De la mano de inspiración de Bernardino Caballero. De la mano de inspiración de Bernardino Caballero, allá por los 1820 y tanto, no quiero mentir, entonces se reivindica también a los mozos de cordel del ferrocarril y a los activadores de puerto que anticipa inclusive a las encíclicas papales Rerum Novarum en donde se condenaba la explotación del hombre por el hombre. Entonces Bernardino Caballero es un hombre providencial de la patria y es un ícono para nosotros los paraguarienses. Después él funda el Partido Colorado, Partido Colorado porque consideró en ese entonces de que para levantar de las cenizas humeantes de la patria tendríamos que constituirnos en una asociación política y plantea al Partido Colorado como una herramienta cuyo destinatario común es aquel que más necesita, pero hace de que la propuesta sea transversal para todas las capas sociales. Porque con énfasis en lo social pero no descuidando el capital porque el capital es generoso e importante para la generación de empleo generación de empleo también oportunidades de mejores ingresos, mejores ingresos, mejores condiciones de vida porque se sintetiza la vida del partido en un mejor vivir, justicia social. Entonces eso impregnó fuertemente en la gente y eso se fue dando generación en generación. Mi viceabuelo ya fue dirigente del partido, mi abuelo también presidente de seccional, mi papá yo también fui presidente de seccional, presidente de la convención del partido. Un momento de alianza entre el partido y Paraguay, que sería la época de Stroessner, que era artillería del arma que sienta sus reales allí en Paraguay y donde durante todo ese tiempo había un fuerte sentimiento. Se debe reconocer eso y agradezco la puntualización de lo contrario, no vamos a estar ilvanando la historia como es porque Stroessner tuvo sus luces y sombras en la artillería, de ahí lo sacaron afuera, de afuera lo volvieron allí en la artillería y él tuvo una gravitación importante en Paraguay a tal punto, en el tiempo del general Stroessner, yo creo que fue en ese tiempo, puedo equivocarme, pero desde donde yo rescato esa expresión es de que viento norte a Colorado, jataja en bareté Paraguay. Esa es una expresión que se decía. Senador, y si le ponemos número a lo que son los colorados en Paraguay y vamos a irnos a las internas para la Junta de Gobierno del Partido Colorado, a Liana Mario Dovenítez, ¿cuántas personas votaron en total más o menos? Nosotros tenemos un padrón partidario, en ese entonces fue alrededor de 110 mil, no quiero dar números por temor a equivocarme, pero sí quiero compartir con ustedes los números favorables que fue para el proyecto Aliana Presidente del Partido fue de un poco más de 25 mil votos libres. La diferencia sobre Mario Aldo Benítez, nosotros sacamos una diferencia libre de 25 mil votos libres. En otros tiempos también hemos logrado alcanzar, inclusive en unas elecciones generales, 42 mil votos libres sobre los partidos que coyunturalmente disputaban la presidencia. Una de las más importantes fue con Cuba Argaña y no menor también en la época de Nicanor que llegamos aproximadamente a 32 mil votos libres. Nosotros hoy, en estas internas, si estamos todos juntos, es lo que estamos buscando, la unidad en el Departamento de Paraguay y todos a quienes formamos parte del equipo liderado por el Presidente de la República, mínimamente podemos sacar, reprisar el mismo resultado de la Junta que sería lo mínimo 25 mil votos libres, pero creemos, yo personalmente considero y estoy pregonando eso entre quienes legítimamente pretenden la gobernación porque esa es la mini disputa que hoy tenemos. Entre María de Carmen Benítez y Juan Carlos Baruja. Al interior, es así, entonces estaríamos por 30 mil votos libres, absolutamente sin ser soberbios ni mucho menos, pero los antecedentes hablan. Por eso, tu pregunta, doctor Boccia, el Partido Colorado se remonta mucho al nacimiento del partido, al hombre providencial como patriota que luchó por el país y los actos de servicio que se tuvo en el tiempo del ejercicio del poder y la gimnasia también que se tuvo dentro del Partido Colorado, yo tengo que rescatar y eso fue uno de los grandes déficits de un partido de oposición como el PLRA que no tenía gimnasia interna. Nosotros siempre tuvimos gimnasia interna al interior del partido que facilitó de gran manera ayornarnos a los tiempos democráticos en donde... ¿El Partido UNAC no llegó a quebrar ese bloque Colorado, diríamos? El Partido UNAC no llegó a quebrar porque la participación que tuvo UNAC fue cuando Cuba pertenecía aún al Partido Colorado y nosotros en ese entonces hemos integrado el Congreso en la Cámara de Senadores con tres diputados colorados y un representante del Partido Liberal. Sin embargo, se quebró cuando se burló la voluntad popular y hasta hoy día alguien se jadea de ser el ladrón de la voluntad popular, un colega. Sin embargo, cuando eso se le dio una gran estocada a la democracia y... Estamos hablando de Argaña Guasmosi. Argaña Guasmosi. Porque se robó el resultado en el departamento de Paraguay. Él nace como político como argañista, ¿verdad? Así es, es de público conocimiento. ¿Quién nace como político como argañista? Yo nazco como protagonista en... ¿Zapucay? Yo soy zapuqueño. Toda mi actividad política lo desarrollé en Zapucay desde presidente del Comité Juvenil, dos periodos, miembro de seccional, convencional, presidente de seccional, después de siendo convencional por mi partido, fui en tiempos de Argaña, ya siendo diputado, dos periodos, dos oportunidades presidente de la convención. Fui presidente del Ignacio Apanes y tengo una experiencia, si da el tiempo, porque es los tiempos que Stroessner se iba y emergía, los movimientos, los reclamos. Y llama la Junta de Gobierno a elección de Ignacio Apanes. Entonces, se presentan tres candidaturas. Una de las candidaturas era presidente de la Federación Universitaria del Paraguay, primerano, estudiante de filosofía. El otro candidato era un estudiante de la Católica, estudiaba, creo que, Derecho, Escribanía. Coqui Fernández se le conocía con ese apodo. Y yo, este... ¿Fue el Escribano de González Máñez? El Escribano de González Máñez. ¿Fue Fernández Zabán, algo así, era? Coqui Zabán. Fernández, Fernández, no recuerdo, pero sí, Coqui Fernández. ¿Qué acontece? Llama el Partido Colorado a elecciones del Centro Universitario Colorado. Y en ese entonces aún había solamente dos universidades, la nacional y la católica. Entonces, llama inscripción, empezamos la inscripción, el trabajo. Y hoy tengo que recordar a un amigo ya desaparecido, lamentablemente, el señor lo llevó muy joven, Miguel Ángel Torres, también estudiante de economía como yo, un hombre de gran vocación de servicio. Me dice, mira, he darido, vos sos líder de bancada, entonces estamos pensando de que tenemos que formar un equipo. Y formamos un equipo y empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, hicimos las inscripciones. Después, yo soy convocado en uno de los ministerios, en el Ministerio de Agricultura, y me dice un alto funcionario de que aquí hay que buscar la unidad. Y la unidad se va a hacer de esta forma por indicación de nuestro jefe partidario. ¿Y cómo se va a hacer, doctor? Le digo, y me dice, aquí va a encabezar el primer periodo Coqui Fernández, el yerno del presidente Estrón. Porque había sido, Coqui Fernández era novio de la hija de Ñata Legal. Y el segundo periodo va a ser presidente de la Federación Universitaria del Paraguay. Y vos vas a hacer el tercer periodo. Le dije, ¿para qué lo llaman ustedes a elección si es que van a llamar otra vez a imponerle? Y me dice, en Guaraní, debe, me invito a irle, homombrimo, hay. Porque yo vengo en representación de don Mario, pero don Mario es el director de la residencia donde nosotros estamos también, no creo que sea su intención por Mario Aldo Benítez, era el presidente de la fundación, que estaba en gestación. Yo vivía ahí, acá sobre la avenida España, 366, que es mi segunda casa. Viví seis años y más allí en la residencia y le suelo contar a mis hijos y no creen. Allí al lado del Centro Cultural Paraguay Americano. Era el Centro Cultural Paraguay Americano. ¿Qué pasa? Hasta quiero llegar. Y me dice, si usted no acepta, se van a unir acá Coqui, Fernández y Primerano y vos te vas a quedar afuera. Vos tenés que comprometerte. Ahora no le voy a ir a hablar con mis amigos. Yo, mi candidatura la debo a mis compañeros, voy a ir a hablar con mis amigos. Cuando andaba a hablar y el delegado de esas elecciones, uno de los delegados era justamente el doctor Mesa Brite y creo que fue también el doctor Filártiga, entre otros. Entonces vengo a decir, mira, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué no nos dejan correr? Mesa Brite llevaba cuando eso como 30 años de estudiante universitario. Bueno, yo creo que él ya era egresado. Pero no obstante, ¿qué le digo yo a los compañeros? Mira, ¿vos te animás? Claro que me animo. Y se unieron. Se unió Coqui Fernández y Primerano. Y en las elecciones que fue en un inicio de invierno, así, una llovizna como esta, venimos en la Junta de Gobierno, estábamos trayendo nuestra gente para votar y aparece un cartel ahí en la Junta de Gobierno, dice, no voten a hijo de comunista. Porque a mi papá le rescataron, pretendieron rescatar un día cuando yo aún estaba en el colegio en Zapucay, tenía 13, 14 años, porque después ya vine al Colegio Nacional de la Capital, del cual soy egresado. Y este papá viene en investigaciones, en donde es sindicado de comunista. Y en ese entonces me contaba mi papá, a mí me salvó el amigo de tu abuelo. Y el amigo de mi abuelo era el ministro de Justicia y Trabajo, el papá del expresidente Lucho González. Y el presidente de la Cámara de Diputados, que fue el doctor J. Augusto Saldívar, a quien yo ya conocí como presidente del Comité Juvenil. Después, posteriormente, y ellos hablaron de mi papá y mi papá contaba, los dejaban en el que pasaban también ahí la gente, inclusive mujeres. Y yo le decía en una mesa, en una fiesta con papá, le decía, mirá, papá, pero eso no representa al partido, estos señores son burócratas. Y me dice, mirá, mi hijo, cuando yo una vez le cuestioné a Montanaro, de que me dice, vos no conoces bien la historia, por eso le cuestionaba a Montanaro. Su hermano fue un gran luchador en la revolución del 47, tal cosa. Yo no le estoy hablando, papá, de su hermano, no le estoy hablando del Montanaro militar. Yo te estoy hablando de este señor que tiene que ser más abierto, no es cordial la forma que trata la gente. Entonces, no me parece que es el que tiene que llegar. Y me dice mi papá, mirá, ya después te vas a dar cuenta de las cosas. Y vos, papá, ¿qué vas a decir? Si vos fuiste arbitrariamente preso 45 días en investigaciones, y te salvaron estos señores que vos me solés contar. ¿Y sabe qué me dice mi papá? No, el presidente Stroessner no sabía eso. Los intrigadores me acusaron de comunista porque yo me fui a trabajar en Buenos Aires porque necesitaba darle sustento a ustedes y porque me reuní con algunos compueblanos que supuestamente tenían inclinación izquierdista, me llevaron preso. Y papá nunca terminó muriéndose hace dos años que falleció él y él siempre sostenía de que el presidente Stroessner no sabía de esto porque había gente que querían ponerse bien con él. Y felizmente, la anécdota que cuento de que no voten a hijo de comunista no curtió efecto. Se hizo las elecciones y yo gané las elecciones. Eso forma parte de una historia. Le gané al caballo del comisario. Y bueno, forma parte de un eslabón de la cadena de mi carrera política que lo inicié muy joven y sigo tan campando hasta ahora. Nuestro invitado de hoy es un Colorado prototípico, digno de estudio. Porque bueno, comenzó muy joven como astronista, después en los últimos años se volvió contestatario, Colorado contestatario. Inició su carrera pública como arganista, pero luego fue guasmosista. Fue ministro con Nicanor y luego fue parlamentario por vanguardia colorada. Con Castiglione. Con Castiglione. Y dijo una serie de cosas contra Horacio Cartes en aquella época y hoy es número opuesto en la futura lista de honor colorado. Mira el debate con el presidente. Mira el debate con el presidente. ¿Cuántos querrían estar ahí? Sí, sí, sí. ¿Cómo tiene, cómo consigue usted...? Lo único es que no llegué a ser guasmosista, lo único. Después de... Un poco. Pero... El señor Pinto en el bando ganador. ¿Cómo logra usted tener esa habilidad republicana para otear el horizonte y adivinar el futuro? Bueno, este... Esto es tranquilizador para Santi Peña, digo. Las coyunturas y los equipos políticos se gestan siempre a través... Porque los partidos políticos se deben a sus hombres y sus mujeres y a su juventud, que le inyecta la savia tonificante para impulsarlo hacia adelante. Y yo fui protagonista en los escenarios que me cupo participar en el tiempo de mi vida universitaria, por el escenario a que pertenecía. Y cuando decidí finalmente, después del cambio de gobierno, en donde adviene realmente los tiempos democráticos, la reforma constitucional, en un evento social familiar. Recuerdo allí entre Oleari, en un salón que pertenece a militares retirados, me decía un estudiante de Derecho, vos fuiste malogrado en el escenario político, me decía. ¿Y por qué le digo yo? Estudiante de Derecho, ya creo que abogado, entre ellos estaba Jorge Gavaza, René Santa Cruz, que seguramente nos estará viendo desde casa, pongo como testigo. ¿Y por qué yo voy a ser malogrado? Si yo no tuve nada que ver en la participación del gobierno de Estroner Cosas Malas. Y algún beneficio tuve porque viví en una residencia universitaria colorada que me dio techo y también el partido colorado que me dio alimento, porque así fue. Entonces, le dije, si ahora en los tiempos democráticos yo te digo de que una banca me aguarda en el Parlamento. ¿Por qué? Me dice, si vos fuiste en la época, en las postrimerías del gobierno, fuiste presidente del Ignacio Apane. Pero ¿qué culpa yo tengo de las cosas? Las cosas malas y las cosas buenas. Y yo no fui beneficiario de nada, ni mucho menos cómplice de nada. Entonces, en los tiempos democráticos, yo voy a seguir la política y una banca me aguarda en el Parlamento. Entonces, en el 92, después de la reforma, en UQI, y a contar esto es interesante principalmente para la juventud, porque la juventud reclama espacio. Y vos sabes bien, doctor, y todos sabemos que los espacios no se regalan si no se conquistan. Y yo fui conquistando escenario por escenario. El gran referente del Departamento de Paraguay fue el finado también Julio César Faneo. En su casa se hizo la reunión, se iba a hacer la elección de candidaturas. Uno de los delegados era don Carlos Talavera, uno de los dirigentes importantes también de la familia Talavera de Paraguay. Y mi saludo, don Carlos, si está mirando, mi saludo y mi respeto de siempre, don Carlos Talavera. Y Víctor Hugo Sánchez, en ese entonces el senador de la Nación por el Movimiento de Reconciliación Colorado. Y en UQI, entonces, yo empecé a hablar con la dirigencia, dirigencia joven, yo tenía 30 para 31 años en ese entonces. Y me voy hablando con la dirigencia y le digo que yo quiero ser diputado. Y me dicen, no, pero Julio Faneo, yo quiero ser el segundo. Entonces, en la reunión, la plenaria ya, dirigida por los delegados permanentes, se plantea que primero sea el candidato a gobernador don Herminio Cáceres, que por unanimidad se lo elige. Don Herminio, cuando eso venía de la actividad privada, su contendor, que fue Enrique González Quintana, un dirigente importante, comparativamente con Herminio, no estaba empezando en la actividad política, y como diputado número uno, Julio César Faneo. Y como había otro, otra candidatura propuesta por don Nachivo Gado, otro señor no menos importante, del departamento de Paraguay de Quindú, plantea la figura de un correligionario, Rosulo Mármol. Y me dice Julio César Faneo, porque íbamos a dirimir esas dos candidaturas por votación, yo creía que podía ganar por las conversaciones que veníamos sosteniendo, y siempre la juventud representa algún atractivo para la dirigencia, para la oportunidad, y más todavía el coraje de ya plantear, este es mi deseo de trabajar y de ser. Y me dice Julio Faneo, este monje, vení un poco, vamos a hablar. Y él me dice, mira, este monje, ¿por qué? Bueno, sos mi suplente, me dice, suplente número uno. Y yo te voy a ayudar, y te voy a dar 50% incremento de mi dieta parlamentaria. Y demos la oportunidad a don Nachivo Gado que le lleve a Rosulo Mármol. Rosulo Mármol es el papá del ex intendente de Roque Alonso, acá, Eri Mármol, ya fallecido también don Rosulo Mármol. Entonces, le digo yo, ah, porque la segundo cuando hay que ir, oye mónjeme. Y le digo yo, doctor, yo te agradezco, esa plata seguramente va a ser importante para mí, pero yo no vengo detrás de la plata, vengo detrás de la carrera política que he iniciado, esto, esto es así. Y dame esa oportunidad y mi juventud y mi empuje te puede asegurar de que nosotros ganamos y vamos a meter el segundo. Y me agarra del hombro y me dice, me gusta tu convicción, déjame yo ir a hablar con Rosulo. Habló con Rosulo, Rosulo, le convenció a Rosulo a tomar la propiedad, propuesta que me hizo, él cumplió los cinco años con él y yo tuve la oportunidad de ser diputado número dos. Lamentablemente los resultados, los resultados se cambiaron en el departamento de Paraguay y por imperio del robo a la voluntad popular, yo no fui cuando esos diputados, ¿por qué saben por qué? Nunca conté por televisión, pero importante porque forma parte de la historia. ¿Cómo se resolvió la candidatura a gobernador? ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de la primera elección del 93. Guasmosi. Guasmosi, 93. Guasmosi Argaña. Guasmosi Argaña. Entonces, Herminio Cáceres el que ganó, Enrique González el que perdió. Se modificó los resultados, Enrique González el candidato proclamado, ¿pero qué? Hicimos nosotros, tuvimos la suerte de tener todas las actas, todas las actas electorales. Y Jaime Vestar, el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia Electoral, fue nuestro abogado con don Herminio Cáceres. Y estamos llevando un juicio a este tema. Y como faltaba poco para la inscripción de la candidatura nacional, en donde en el departamento de Paraguay, el delegado del partido, ya porque era candidatura nacional, es el doctor Frutos, presidente que fue mucho tiempo del hoy INDER, y los dos aparecíamos. Yo con Herminio, y Enrique González por otro día. Y decía el doctor Frutos, que nosotros los colorados tenemos dos candidatos a gobernador. Entonces, para resolver eso, ¿cómo se resolvió? Atiendan bien, y la audiencia también se resolvió en la caballería. Lino Oviedo. ¿Quién va a cargarlo a corto Lino Oviedo? Lino Oviedo le convoca a Enrique González Quintana, en el club Cerro Coraz, con la dirigencia que le apoyaba, y don Herminio Cáceres conmigo y con un escribano, esperamos en la casa de Lino Oviedo. Entonces, después de mucho esperar, ya en horas de casi las tres de la tarde, aparece el general Oviedo y dice, por fin pude conseguir que Enrique cumpla su compromiso, de renunciar, producto de una renuncia, porque los resultados se modificaron, ya fue proclamado por el tribunal partidario, don Herminio Cáceres al sede, a ser candidato a la gobernación, consecuentemente yo me quedo afuera, y me dice Herminio, viniendo por el escalital en ese entonces, saliendo de la caballería, me dice Darío, porque nosotros nos dice ahí el general, ahora vayan al presidente del partido, compadre Gendave, general compadre, finado también, en Enrique elme, donde esperaba a Carlos Podestá, para que redactó la renuncia mía, al desistimiento de don Herminio, y el mío, de retirar la demanda, que le lleva a Herminio a la candidatura, y yo me quedo afuera, yo fui víctima, como Argaña también, del robo de la voluntad popular, por eso de las cinco campañas, que yo llevo adelante cuatro, fui electo parlamentario, la primera también hubiera sido, si no fuera por el robo, a la voluntad popular, ojalá como decía Argaña en su credo, alguna vez se respetará la voluntad popular, y en este tiempo electoral, es importante sacar un poco, desempolvar ese credo político, de Luis María Argaña. En un ámbito natural, de la política paraguaya del siglo XX, que era el comando de caballería. Claro, claro, imagínense cómo sucedió aquello. ¿Hubo robo de la voluntad popular, en la interna Castiglione y Blanca Ovelar? Vale un sorbo. También, vale un sorbo, porque hablé mucho. Nosotros tuvimos un error importante, que no podríamos demostrar, porque no tuvimos, yo tuve con Luis, con Luis nosotros, Luis fue uno de los delegados juveniles, inclusive en el 92-93, por el partido con Argañita conmigo. O sea que cuando yo fui nominado candidato a diputado, él en ese entonces trabajaba siempre por capital, siendo su querida Rosario de San Pedro. En fin, ¿qué pasó con Luis? Nosotros trabajamos intensamente en la campaña, pero cometimos el gran error, que nos supimos nosotros demostrar a través de las actas electorales, porque muchas de nuestras actas electorales no llegaron. Entonces, en los datos preliminares de transmisión que teníamos, nos decíamos, tal es resultado que no se compadecía con lo que estaba en la junta. Pero tampoco teníamos nosotros para demostrar. No llegamos a tener íntegramente las actas electorales y también se produjeron grandes falencias durante la campaña, porque yo creo que perdimos en departamentos en donde podríamos perder por poco o no perder el departamento de Canindeyú, por ejemplo, donde teníamos nosotros una buena chance, había dos candidaturas oficiales y nosotros terminamos perdiendo por más de 6.000 votos. Un departamento no tan densamente poblado electoralmente y perdimos grande. En el departamento de Boquerón, donde había alrededor de 3.000 votos, tan solo tuvimos nosotros doscientos y pico de votos y sin tener después las actas. Yo creo que fue una falencia y que dejó un manto de duda si se robó o no se robó la voluntad popular. Otro hubiera sido si la situación fuese como en la oportunidad Argaña-Guasmosi que teníamos nosotros y no había otra manera de reponer los resultados que conllevaba sacarlo de la cancha a Guasmosi. Por eso es que por una cuestión de renuncia porque modificando los resultados o restaurando los resultados en el departamento de Paraguay, le llevaba Argaña a ser candidato y entonces el procedimiento fue solamente este departamental. Argaña fue un fraude de cirugía porque había que modificar los resultados para presidente pero no había que tocar mucho tampoco senadores y diputados porque si no había que se iba a armar mucho una crisis más grande. Y allí es importante señalar producto de aquel robo a la voluntad popular Paraguay tuvo un bajón, una depresión en el electorado en ese entonces y en ese entonces y la única vez fue que el partido colorado solamente de cuatro parlamentarios metimos dos. Dos colorados y dos liberales. ¿Ahora cuánto? Y también cuatro parlamentarios siempre. ¿Ahora cómo se... 3 a 1. Pero, ¿cómo están hoy en materia de partidos? 3 a 1. 3 a 1. Permítame por favor hacer una pausa. Estamos de primera mano con el senador colorado Juan Darío Mongez. Hicimos una especie de recorrido, de historia. Retrospectiva. Pero también necesitamos de primera mano la actualidad político-partidaria. En un ratito de vuelta el senador colorado Juan Darío Mongez. Cumplimos 25 años contigo y queremos celebrarlo con una espectacular feria Tigo. Tu nuevo smartphone 4G LTE hasta con 100% de descuento o sin contrato y sin plan. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas hasta el 13 de agosto. Aprovecha estos descuentos únicos. Gracias por estos 25 años contigo. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easyway que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Sugar Confitería heladería y cafetería cada acontecimiento puede tener un toque ideal con nuestros bocaditos dulces y salados todas nuestras exquisiteces la podés recibir donde vos quieras. Sugar Avenida República Argentina 1194 esquina de las palmas reservas y delivery al 601 995 611 475 o al 0982 827 mil Estamos de vuelta estamos de primera mano por Red Guaraní nuestro invitado esta noche el senador nacional el senador colorado Juan Darío Monjes todos vimos el debate el último lunes el primero en esta era camino a las internas del partido colorado transmitido por Red Guaraní senador en un momento de la conversación Santiago Peña no sé si le cuestiona o le apunta a Mario Aldo Benítez su temor y a Mina principalmente su temor con relación a que si él gana las elecciones no tendría el acompañamiento de Mario Aldo Benítez porque él cree que hay un pacto una alianza o se sospecha con Efraín Alegre y con el Partido Liberal Radical Auténtico y hablan incluso de algún tipo de acuerdos con el PDP con decir más y Mario Aldo Benítez y compañía en el marco parlamentario en el Congreso y responde de una u otra manera Mario Aldo Benítez que jamás perdón perdón no dijo eso dijo voy a pactar las veces que sea necesario en defensa de las instituciones en defensa de las instituciones no me voy a sentar a pactar con violadores de la constitución y usted es uno de esos violadores de la constitución ¿qué opinión le merece? bueno en primer término el temor el temor que tiene Santi son temores bien fundados ¿en razón a qué? Mario Aldo Benítez y su equipo de Añetete ellos se advinieron a formar parte de unas elecciones y la elección es el escenario donde se dirimen las diferencias en democracia porque la democracia no es otra cosa sino un gran escenario donde podemos disentir y donde el sitio el crisol donde se funden seguramente esas diferencias y esas diferencias es dirimida a través del voto popular eso es la esencia de la democracia y ellos participaron de unas elecciones democráticas del partido colorado en donde elegimos autoridades donde hoy día es presidente de nuestro partido el diputado nacional presidente de la Cámara de Diputados Pedro Aliana y ¿qué pasó con Mario Aldo sus compañeros de que después de aquella derrota ellos no vinieron nunca a la Junta de Gobierno? Ellos participaron ellos perdieron y se negaron posteriormente a venir a la Junta de Gobierno porque solicitaron una participación en la conducción del partido irracional conforme a la proporcionalidad de los votos que ellos consiguieron porque es razonable la integración en la conducción de un partido después de unas elecciones pero en proporción a los votos o un poco más también sin embargo ellos hasta si se quiere ya no fueron a lo radical de que sea inversamente proporcional lo peticionado respecto a lo logrado electoralmente y no participaron en el desarrollo de la vida del partido hasta hoy y se le invitó en varias oportunidades algunos vinieron unas pocas veces y otras veces no y entonces hoy cuál es el recinto o la bandera que les cobija nuevamente el partido entonces es absolutamente coherente de que él nos responda categóricamente que va a acompañar al candidato electo por el partido colorado en razón a su antecedente reciente fresco allí está entonces eso es importante y tiene razones fundadas decía y decía que él siempre va a salir este a defender a la constitución es importante que todos defendamos la constitución y nosotros y yo particularmente estoy convencido de que nosotros actuamos en el marco de la constitución y también yo respeto a aquel que diciente que nosotros no hemos actuado en ese marco pero nuestra convicción y nuestra actuación estuvieron dentro de las normativas ya sea procedimentales que hace a nuestro reglamento interno y que hace a la constitución y si fuese si fuese cuestionado entonces está la instancia en donde se debe recurrir que quien es la instancia que tendría que decir que es constitucional o inconstitucional el procedimiento utilizado es la corte suprema lo que pasa que hoy día desde Mario Abdo hasta cualquiera se constituye o se pretende erigir en constitucionalista y nos indica alegremente bueno porque no estamos de acuerdo es inconstitucional y muchos de los que firmaron inclusive los procedimientos para que la enmienda sea una herramienta que finalmente me parece la más democrática para mí no solamente me parece estoy convencido porque la enmienda tiene sus filtros correspondientes el procedimiento legislativo en donde se vota y luego se le da oportunidad a la que la gente se pronuncie si corresponde o no corresponde la enmienda para que nuevamente en una tercera instancia se le dé la posibilidad nuevamente al soberano al pueblo para que vote en el sentido que sea bueno si eso es cuestionable se puede respetar pero de ninguna manera yo puedo asentir de que nosotros los 25 que votamos la enmienda como una herramienta para que la gente decida es inconstitucional porque eso no está demostrado como decía el doctor Argaña en derecho el 50% de los argumentos están a favor y el 50% está en contra y está la instancia está la corte suprema la constitución ahí vamos a discutir muchísimo senador y nos ha llevado a discutir ya lo discutimos en la radio también un tema que quedó sepultado por el mismo sector oficialista ahora si partimos de esa premisa que ustedes manejan y que lo manejan de una manera verosímil es decir hasta ustedes ya creen que eso va a ser real en el hipotético caso de que gane Mario Abdo Benítez en el sentido perdón que pierda Mario Abdo Benítez que gane el candidato del oficialismo y en el sentido contrario si gana Mario Abdo Benítez como trabajar sobre un proyecto político del cual ustedes no tienen la mínima confianza cuando dicen que es una persona que no responde a los intereses partidarios o sea cualquiera de los escenarios nos da la presunción de que luego de estas elecciones internas pueda haber una fisura mira nosotros estamos convencidos de nuestra chance de ganar definitivamente el el candidato que tenemos este Santiago Peña es un candidato y es importante recordar esto de que va a romper un poco el esquema actualmente que al interior del partido colorado una baja participación favorece favorece al oficialismo colorado una baja participación yo creo que en las internas perdón va a haber una altísima participación y esa altísima participación va a ser posible de que el candidato que presenta honor colorado liderado por el presidente Cártez tenga una altísima participación y el triunfo sea contundente contrariamente a los otros antecedentes donde el oficialismo baja participación porque la estructura hacía que finalmente y después de las internas ya siendo candidato oficial del partido estamos más seguros todavía que Santiago Peña va a ser va a tener la capacidad de captar voluntades por fuera del partido colorado porque es una una persona muy interesante una persona que transmite muy bien sus pensamientos de que ejemplifica bien los hechos y que sintetiza muy bien el mensaje que quiere hacer llegar tiene un talento y una capacidad extraordinaria y el estamento juvenil se ve identificado con una persona de 38 años de edad creo de que va a ser el primer presidente si no estoy equivocado de esa edad ¿Cómo tomó la decisión del presidente de elegirlo a Santiago Peña? Bien veníamos hablando nosotros veníamos hablando con el presidente buscando el perfil para la candidatura así porque él siempre tuvo la la visión de que dependía finalmente de la voluntad de Dios para que se den las cosas de nuestras vidas eso es muy mesiánico eso es en el respeto yo por ejemplo soy creyente yo creo en un ser todopoderoso pero Dios no decide quién es el candidato del partido colorado yo por ejemplo yo te digo yo no te estoy diciendo que Dios decide el candidato del partido pero Dios muchas veces muchas veces queremos culpar a Dios de nuestro fracaso yo por ejemplo no le culpo a Dios en el fracaso aquel traspié que yo tuve que fui víctima de la voluntad popular dije bueno porque van a venir cosas mejores y le puedo traer ejemplos del fiscal general del estado actualmente ¿saben qué? el fiscal general del estado nosotros nos conocimos en la residencia universitaria él en la residencia Javier Chávez yo en la residencia caballero Díaz Verón Díaz Verón yo le conocí a él él es cazapeño yo soy zapuqueño hago corto en la cámara de diputados él fue asesor de derechos humanos le conocí a vos antes que yo en esas funciones yo sabía que estaba pero no sabía entonces yo llego a la presidencia de la cámara de diputados fallece el secretario general don Humberto Fernández gran señor que falleció luqueño y viene Javier y me dice mira al presidente y le digo ¿qué presidente? Arío esta es mi oportunidad yo ya fui asesor en este tema y nombrame secretario general de la cámara de diputados y le digo yo no hay problema Javier yo te voy a nombrar porque era potestada el presidente de la cámara de diputados entonces cuando yo transmito yo con satisfacción creía que se iba a tomar un colega de diputados que por voy a omitir su nombre mi colega en ese entonces le digo mira fulano voy a nombrarle a tu cumpleblano como este secretario general y se opuso un poco y me dice y después le comentó a otros colegas también hicieron un cuerpo y me dice este en Guarandín de la enumbrano diputado me dice porque él acostumbraba decirle a su par diputado no le llamaba por su nombre chene contrario y le digo a Javier mira Javier mira que se opone tenazmente este amigo y me dice pero es no y después me dice pero es tu potestad si es mi potestad pero te voy a decir una cosa Javier voy a romper acá la cohesión de la bancada y te pido que me entiendan novia pero sabes que te voy a decir una cosa las cosas no se dan en nuestras vidas para que vengan cosas mejores si yo le nombraba y no se oponía en ese entonces como se opuso este colega Javier iba a seguir siendo secretario general de la cámara de diputados como es hoy el licenciado Samudio que le nombré posteriormente por eso yo alguna vez que eso no prueba la existencia de Dios no pero porque si no entendemos la palabra de Dios fuimos al al gaña cuando le robaron las elecciones podría haber dicho lo mismo y no se cumplió claro es cuestión de fe es cuestión de fe yo por ejemplo soy un hombre de fe un hombre de fe porque la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera entonces si uno tiene la fe y la certeza que las cosas van a ser mejores entonces le ayudan a Dios a Dios no hace por sí solo a Dios hay que ayudarlo usted es probablemente no probablemente todo comenzó con una pregunta de Estela sobre la voluntad de Dios y Santi Peña de hecho es uno de los hombres políticamente originarios que están en el entorno Horacio Cártez son muy pocos los políticos de raza que están en el primer anillo Horacio Cártez usted es uno de ellos y hace un rato dijo estábamos buscando un candidato ¿realmente eso es así? ¿les escucha a ustedes Horacio Cártez o estaba buscando él y le comunicó no, no, no claro que nosotros solemos compartir en el análisis con el presidente y eso hasta si se quiere es casi cotidiano entonces donde se hablaba y muchos de nosotros decíamos ¿por qué hablar de una eventual candidatura? siendo que nosotros estábamos convencidos que se podría dar la enmienda entonces cuando no se dio se tuvo que reponer rápidamente el análisis se ha hablado se ha buscado este quien puede ser la figura enteramente política se ha analizado la situación se ha hablado de algunos entonces también hemos hecho el análisis de aquel que está en el partido y no tiene el antecedente histórico aquel que no tiene la militancia y dentro de ese análisis se han esgrimido bondades atributos y muy rápidamente se compartió en el primer análisis como lo llaman ustedes el primer primer anillo y se decidió hacer la consulta correspondiente con la dirigencia allí se hizo la consulta correspondiente claro lo que Andrés creo que le plantea es si el presidente cuando para tomar la decisión le llamó a los senadores le dijo no sé no digo a los senadores hemos hablado por eso no quiero dar nombres de los nombres de los políticos que se hablaron y ustedes también se habló se habló de figuras como como la de Riera de Riera se habló de Baruja se habló en el nombre de otros con religión y la voluntad de Dios no quiso de ser Afara entonces finalmente decidimos que visite Santi y Santi visitó por lo que nosotros sabemos el único que no se le consultó fue Afara porque Afara una vez se le comunicó quién iba a ser el candidato analizando los antecedentes del senador y volviendo al misticismo que tanto le interesa al doctor Fox pareciera ser que usted cuando le nombran a Santiago parafraseando un poco la parte religiosa dijo pase de mí esta copa pero hace tu voluntad señor a usted le satisface una figura como Santiago Peña desde qué perspectiva hace rato cuando hizo su larga exposición acerca de sus antecedentes partidarios dijo que los espacios se ganan con todos sus antecedentes partidarios de cómo usted fue ocupando espacios desde su juventud cómo se concilia a un personaje histórico del partido colorado con tantas hazañas electorales una figura de Santiago Peña que viene incluso del partido rival que es el partido liberal qué trámite interno hizo usted para poder digerir esa noticia no es fácil porque le rezo mucho a Dios uno también siempre uno el creyente hoy me llamaba un amigo que también le conocí en la residencia universitaria y hoy él es pastor cristiano y me invita que va a venir un ciudadano a a orar a orar en el en el defensores del chaco y me hablaba me hablaba el tiempo cuando yo le dejaba a mi hijita al colegio llegaba llegaba ya a la cámara y me seguía hablando entonces yo le veo muy convencido el de su de su creencia por el señor que va a venir que hace curaciones pero yo respeto eso entonces yo nos llego seguramente al punto de Melanio porque Melanio se llama de tener una fe extraordinaria y que que Dios hace todo pero pero si también entiendo de que este Dios nos ayuda a lograr los objetivos y nosotros hemos analizado la situación el escenario y en eso vamos a compartir de que la clase política en el contexto general eh tiene un gran desgaste ¿verdad? entonces ¿qué es lo que espera el elector? el elector espera propuestas nuevas y el actor nuevo que viene a la política no tiene los desgastes que tengo yo por ejemplo y ese ese es una una faceta interesante para el elector porque en mi pueden encontrar seguramente este muchos cuestionamientos o más cuestionamientos o o en otro elector político que sea nominado al interior del partido y nosotros creemos de que Santi tiene la capacidad tiene la bondad en su condición de buena persona y les anima también como a nosotros buenos propósitos inspirados en la doctrina del pensamiento y la propuesta del partido colorado y confiamos en él y por eso lo pusimos a prueba y hoy día es el candidato que despega nosotros no le vemos como adversario que nos pueda disputar a Mario Hablo y otro que puedan aparecer sin embargo este la palabra finalmente lo tiene el elector y Santiago es una una figura interesante es una figura que tiene un testimonio de vida y eso es importante como la primera impresión que tenemos con quien tomamos contacto eso siempre es válido y la primera impresión que él deja es una persona este sincera una persona con testimonio de vida su familia su conducta y por sobre todas las cosas un testimonio en gestión de gobierno que se ha abocado preferencialmente a lo que propone el partido en gestión de gobierno la cuestión social y por qué digo esto porque él tuvo el coraje de recortar aquellos gastos superfluos y ha reorientado hacia las cuestiones sociales siendo ministro de Hacienda y es una propuesta formidable que nosotros hacemos en primera distancia a nuestro electorado la figura de Santiago Peña y una propuesta más que formidable para ejercer el poder En una zona como Paraguari está pintado de rojo ¿Cómo cayó realmente la candidatura de Peña? Porque nosotros hemos hablado con otros dirigentes del cartismo y por ejemplo Walter Arns nos decía bueno si me sorprendió la designación de Peña y otros te admiten mismo Natin en la radio en Radio Unional decía que claro que le sorprendió la candidatura de Peña no es que surge del debate y del consenso de una dirigencia de base sino que es una decisión del presidente de la república que ustedes tuvieron que acatar La decisión del presidente de la república fue tomada muy bien porque él dijo en un momento dado bueno estas figuras lo que hoy podemos considerar y entre estas figuras podrían ser estas o estas que no son no tienen el antecedente el antecedente histórico y el antecedente de liderazgo ni de militancia entonces dos o tres y veamos y él propuso nosotros hemos analizado mal no recuerdo creo que en ese análisis no estuvo Walter ni tampoco Natin creo que posteriormente en reunión con los gobernadores sí el presidente ya compartió con ellos y había una resistencia de la dirigencia haciendo mención lo que decía Estela que la dirigencia está más bien apegada a aquel dirigente que tiene la militancia sin embargo en razón de esa eventual resistencia el presidente dijo bueno si creemos esto jugamos el dirigente tradicional eso fue decantándose y por qué no no hacemos un procedimiento hicimos una reunión y se tomó la determinación este consensuada que Santi Peña salga a visitar a las bases y ponerla inclusive el presidente dijo de que que la dirigencia sea honesta también y que nos diga que satisface con el pulgar que diga también más o menos o que también nos baje el pulgar porque yo no quiero eso esta hora con Marito como candidato a gobernador entonces públicamente está como candidato yo creo mira lo lo del lo del vicepresidente a mí me parece este si él quería ser realmente presidencia presidencial él nos hizo el camino yo le voy a contar y voy a dar nombre y apellido un presidente decepcional muy amigo suyo y muy amigo mío que fue electo presidente decepcional que fue este nuestro compañero en el proyecto Zacarías Irún hoy presidente de seccional de San Lorenzo seccional 2 Edgar López seguramente me estará viendo nos estará viendo y él este se fue con Mario Aldo Benítez vino y me dijo mira yo estoy acá este yo pertenezco al equipo tuyo al equipo de Javier Zacarías sin embargo si yo vengo en HC ellos no me van a abrir la lista yo voy a irme acá voy a ganar esto y después bueno así pasó él ganó después nosotros hablamos él vino con nosotros muy amigo de Juan Afara ellos inclusive tenían emprendimientos agrícolas juntos en Concepción plantaban soja juntos Edgar me invitó en una visita que hicimos en San Alfredo se fue el vicepresidente también me invitaron a ir a mirar el sojal que Edgar López amigo mío San Lorenzano presidente excepcional tenía y me decía él y qué dice este Juan Afara él dice él dice que tiene toda la gente él tiene toda la gente que la gente le va a importar él quiere ser presidente de la república y por qué él no hace saber y él nunca le hizo saber al presidente sus intenciones y me dice Edgar a mí dice que él tiene la gente y el presidente mínimamente tiene que hacer saber si es que él quiere yo no sé puedo estar tan equivocado o él está equivocadísimo entonces que me dijo Edgar él cree que la dirigencia le va a imponer y la dirigencia no le impuso a él o es decir que no era cierto que él tenía toda la dirigencia pero perdón para ir al corte le pregunto lo siguiente este escenario si el presidente de la república le llamaba a usted y les decía que Juan Afara era el candidato la dirigencia le iba a imponer no lo que yo estoy diciendo que Juan Afara no dijo no pero Santiago Peña tampoco no le dijo al presidente de la república yo quiero ser candidato a presidente de la república claro no le dijo pero Juan Afara ni estaba en el análisis porque él nunca manifestó sus intenciones de querer ser Santiago Peña tampoco si pero Santiago Peña es una persona que viene por fuera por arriba claro no de la actividad política este por fuera de la actividad política y nosotros este lo hemos analizado las dos opciones el el candidato del partido si es conveniente el candidato del partido aquel dirigente tradicional o es conveniente para una chance electoral alguien que tiene un testimonio de gestión eficiente un hombre capaz de representar al partido y a la nación y un hombre que que empatiza fácilmente con alguien que toma contacto y ante la duda opción se le preguntó a Dios paremos ahí por favor vamos a otra pausa el senador Juan Darío el doctor el senador Colorado esta noche de primera mano con nosotros porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad cada segundo cuenta descubre el primer preservativo control con aplicador Easyway que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla bueno seguimos de primera mano el senador Juan Darío Monge es con nosotros senador sí Juan Carlos Galabé ¿qué le pasa la mano a Juan Carlos Galabé? hace tiempo muy pocas veces nos hemos encontrado nosotros usted dice senador ¿encontra nada solo? pero él sabe que él ya aprovecho él viene poco este al senado entonces si yo si yo lo encuentro no tengo problema de saludarlo si viene en las sesiones este prácticamente o sea que no viene a las comisiones y sabe importante puntualizar la comisión de constitucionales que yo hoy presido y honestamente se han movido muchos actores como a mí también en un momento dado me sacaron de la comisión de hacienda yo no dije nada este las mayorías coyunturales porque todas son coyunturales algunas veces se quiere satanizar mayoría coyuntural mayoría permanente no existe en un cuerpo colegiado todos son coyunturales 25 años hubo mayoría permanente entonces en ese tiempo bueno pero después y y me dicen a mí bueno y a Galaberna le vamos a dejar en la comisión de asuntos constitucionales sí tenemos que dejarlo porque es un hombre con experiencia pero yo sabía de que él no venía luego a la comisión de asuntos constitucionales yo le dejé y yo le iba a exigir a él que venga a cumplir su responsabilidad y eso puede hacer el presidente de la comisión claro que sí porque va a dejar constancia que nunca viene ¿y le exigió? no, no, se renunció él renunció pilló a la juega sí, no, no, no porque cuando él dijo que no vaya a discutir con Juan Dario Monge claro porque él es un aragán y es un planillero en las comisiones entonces yo le iba a exigir como presidente que venga y él cuando había este alguna algún punto que le interesaba venía pero este de todas las sesiones durante el año él no venía esa expresión esas dos palabras que le hizo usted le va mañana a Vigeo la respuesta del senador de la verna el cuatro heritos de cuarta atentado atentado a la lesa lógica yo le desafío a Galaberna que me traiga que me traiga a alguien que yo le he robado un ganado no va a traer porque es un mentiroso y este hoy día está más que desubicado porque el ámbito natural donde él desarrolla la actividad política es siempre el oficialismo y hoy está descolocado cuántos puentes tendió por volver al oficialismo y no encontró ese puente entonces yo le desafío a él a este ladrón de la voluntad popular de que me demuestre yo le demuestro de que es un ladrón de la voluntad popular de que él es un vaciador de banco y se fueron a morir a aquellos que robaron para él y finalmente él no le tendió la mano y eso es demostrable y él habla y dice lo que dice pero él cree ser este una persona por encima de todos pero nadie es en la vida lo que cree ser sino el testimonio que deja en la actuación de su vida ya sea pública o privada y él no tiene la estatura moral ni pública para constituirse en constitucionalista y pretender sindicarle a todo quien lo comparte con él de lo peor pero la gente le conoce y es pérdida de tiempo también hablar de Galaverde no no yo no creo que sea pérdida de tiempo bueno en su opinión puede ser pero yo creo que hay que hablar de varias cosas por ejemplo cuando usted dice robó la voluntad popular le afectó a usted recién hablábamos de Parabuelo fue en ese momento también fue en ese momento seguramente sí pudo haber sido yo el último eslabón pero él robó la voluntad popular y mira que se jadea él diciendo de que yo robé la voluntad popular y ya fui disculpado ese es un crimen de lesa humanidad eso no prescribe me decía me decía hace poco un correligionario donde tiene un libro que escribió la vida de Galaverde que está plagado de situaciones lamentables partidariamente y su conducta entonces le pedí que me que me diera un ejemplar seguramente me lo va a hacer llegar pero este no es un hecho menor robar la voluntad popular le quiero llevar a un tema de actualidad sí con lo sucedido en el 31 de marzo y la muerte de este joven liberal Quintana el Efraín Alegre bueno el Efraínismo el oficialismo liberal sostuvieron desde el comienzo de que había una orden política a la policía de que había una intervención en donde daban el nombre esencialmente de José Ortiz como el fáctico ministro del interior y que la fiscalía no investigaba eso en estos días y esto es un escándalo no menor y que va a tener repercusiones se comprueba a través de un organigrama casero digamos hecho por el PLRA de que efectivamente algo de razón pudieran tener por la cantidad de llamadas que tuvo el comandante de la policía Sotelo en esas horas de tensión del 31 de marzo o sea daba daba la impresión que no tenía tiempo de decir nada se pasaba atendiendo el teléfono entre esas llamadas hay llamadas suyas que reflexión antes de que te responda yo quiero que veamos esto por favor que tiene que ver con la denuncia y con la defensa ante una situación como esta él le llama a Críspulo 12 004 seguramente para decirle que atropelle no mal partido liberal que venga jamás tuvo contacto jamás ordenó jamás habló con Paredes Palmas y con Sotelo jamás ordenó jamás direccionó no existe no existía una función de gobierno de qué de qué puede hablar una persona que no forma parte del gobierno como es el caso de José Ortiz le llamó como una persona sumamente interesada también en la situación política del país que genera un caos a nivel no solo nacional sino internacional esa es la situación no existe ningún hecho irregular y legítimo en esas llamadas de qué estaría hablando Canillas con Críspulo esa noche y finalmente somos amigos y yo preocupado porque la verdad que te digo muy pocas veces en mi vida voy a volver a ver que se quema un congreso trate de decirle a Oscar y a Menci que bajen los desvieles que era muy perjudicial que lo que me acuerdo de haber hablado con el comandante al final de la noche justamente era el tema de las provisiones verdad que él me estaba diciendo si podía mandar agua y que hoy esto nos señala un poco como participaron activamente esa noche con lo acontecido en el partido para complementar un poco lo que le decía el doctor Box y al senador bueno en primer término yo pongo a disposición mi teléfono es el único que tengo el número desde que esta tecnología llegó a nosotros a mí en particular así es que no tengo nada que esconder el tema de cruce de llamadas es importante yo le he llamado al comandante de la policía en razón yo soy líder de bancada estaba preocupado la situación en que se estaba dando habiendo pocos policías los manifestantes ya se se desbordaban y en un momento le llamé que el comandante no me atendió no me atendió y no hablé con él sin embargo esto que aparece en el en el diario puede obedecer a una segunda llamada que yo estaba olvidando inclusive y después este Enzo Cardoso trajo a mi memoria una llamada que él me hizo y haciendo los cruces de llamadas se pueden verificar también por eso yo pongo a disposición y como todos quienes figuramos allí también no van a tener inconvenientes seguramente en hacerlo Enzo me llama a mi y me dice mira Juan Darío yo le estoy a qué hora Enzo y fue tipo la 11 no puedo precisar pero 11 arriba un poquito haciendo seguramente la verificación se puede hacer Enzo me dice le estoy llamando al comandante de la policía y allá este la policía departamental no me hace caso y este te estoy pidiendo un auxilio a ver si me podés ayudar porque están queriendo quemar mi casa en Coronel Oviedo me dice Enzo Cardoso me dice entonces yo le llamé otra vez por esa situación al comandante y tampoco hablé después devuelve la llamada y yo le pongo eso en antecedente al comandante y el comandante me dijo que ya fue informado y que ya está controlado el tema y transmitirle por favor a Enzo entonces para verificar cruce de llamada no eso se puede verificar otra vez yo le vuelvo a llamar a Enzo le comento esa situación yo lamento este muy profundamente de que la pérdida de una vida más todavía de un joven pero nadie puede estar orquestando cegar la vida a un ciudadano joven que no tiene seguramente ninguna participación o una en su profundidad el tema que se estaba debatiendo seguramente es su pasión ¿cómo usted califica el ataque de la policía al partido liberal? bueno el tema yo quiero primero delindar después te respondo Estela el tema este de Rodrigo más todavía que el departamento de Paraguay nosotros le tenemos a una a una chica trabajando con nosotros que es la niñera de Juan Pablo mi hijo que va a cumplir un año de la colmena entonces me dice que le conoció fue su compañero de colegio y que es un muchacho sacrificado y que estaba trabajando allí en la colmena entonces desde un principio nosotros el partido mismo se ha pronunciado este dando los pésames correspondientes pero de ninguna manera este yo puedo asentir de que el presidente de la república o alguien de su cercanía este ordenando para que vaya a matar a alguien más todavía después de que los acontecimientos ya ya se fueron ¿sabe qué pasó? ¿en qué momento yo me informé? a la mañana a la madrugada cuando me despierto este me informo por los medios de prensa de que lamentablemente se le mató a un joven en el local y empecé a preocuparme por sobre todas las cosas por lo que se podría querer sindicar a la situación yo creo de que definitivamente acá los mecanismos de investigación tiene que funcionar y sea quien fuese se tiene que esclarecer quien fue el responsable de de desegar esta vida joven y el presidente también le anima ese interés que la fiscalía tuve y después que la justicia también castigue como tenga que castigar lo que aconteció ¿cuál es el rol de José Ortiz en el gobierno? José Ortiz es un asesor que el presidente lo ha nombrado como a otros también no lo ha nombrado oficialmente no lo puedo decir en detalles porque este lo que el trato que yo tengo más bien es más bien con el presidente y con con los asesores que él ha nombrado él él lo tiene eso no quiere decir de que no he hablado con José Ortiz en oportunidades recientes cuando o porque él forma parte de del trabajo del centro de gobierno en donde se analizan previamente ciertas situaciones de leyes y como líder de bancada tomo contactos las veces que sea necesario para poder reunirnos con técnicos y con lectores políticos para el análisis y nada más ¿Asesor de seguridad? ¿Esa es su función específica? No, no, no yo no digo que es asesor de seguridad sin embargo asesor en la parte de tratamiento de proyectos de leyes nosotros estuvimos trabajando últimamente por ejemplo en el análisis con la gente del crédito agrícola de habilitación con la gente de superintendencia de bancos con la gente de bancos de fomento y los asesores de la comisión de dictaminantes y José también integró ese grupo de trabajo que yo participé en Senador hay algo que no me queda claro allí usted fue ministro de justicia y trabajo me va a poder responder el señor José Ortiz es asesor del presidente de la república pero no es funcionario público los funcionarios públicos tienen derechos obligaciones responsabilidades están sujetos a la ley penal a la ley civil por las decisiones tomadas en su ámbito cuál es el estatus legal de un asesor personal del presidente es asesor ad honorem no tiene la misma responsabilidad administrativa seguramente porque no cumple específicamente funciones que le lleva a tomar decisiones administrativas en cuanto a la gestión en particular pero lo que yo considero tanto José Ortiz como otros asesores que él lo tiene su trabajo como así lo dice se limita exclusivamente en asesorar ciertos temas en particular y no está asignado específicamente al tema económico o al tema legislativo esa es la impresión que que tengo yo como fueron nominados estos asesores su respuesta me deja en el mismo punto del comienzo ¿cómo? sé tanto como lo que sabía antes de preguntarle es que es así entonces doctor vos sabés que el asesor ad honorem yo tengo asesor ad honorem cuando fui presidente de la comisión de hacienda es que no voy a no voy a dar nombre entonces yo necesitaba este darle una tarea para que me me opine sobre ciertos temas entonces él venía venía circunstancialmente yo no sé la frecuencia que el señor José Ortizni el área específico estaba limitado sin embargo tengo conocimiento de que él es uno de los asesores del presidente algo honore un tema un poquito más actual este probable no veto a la sanción de la ley del tema de los campesinos ustedes políticos que están alrededor y que van a ir a la arena electoral tuvieron ocasión de hablar con el presidente de decirle mira presidente esto nos puede llegar a ustedes de Paraguari la gente que tiene candidaturas regionales y que va a necesitar esos votos de alguna manera influyeron en el presidente para que tome esa decisión o una decisión exclusivamente suya porque evidentemente tiene un trasfondo electoral la decisión del presidente mira nosotros y el propio presidente en el análisis de la situación que llevamos como propuesta oficial en el Senado está justamente en una propuesta seria en una propuesta fundada técnicamente respaldada presupuestariamente sostenible en el largo en el mediano y largo plazo y también un abordaje inmediato y tiene este los dos ejes fundamentales la reestructuración de la deuda con el refinanciamiento potenciando al crédito agrícola de habilitación para el abordaje refinanciando las deudas hasta diez años de plazo caso por caso porque el pequeño productor de la agricultura familiar tiene productos diferentes algunos requieren este doce meses otros dos años a lo sumo y entonces se estableció una propuesta legislativa que tenga el eje del refinanciamiento y el eje de la reactivación productiva el eje de refinanciamiento conlleva reestructurar las deudas para saber en primer término a través del ministerio de agricultura de una instancia que se llama RENAP para saber quienes son que tengan vinculación con la agricultura familiar campesina productor de alimentos entonces ellos van a venir allí allí vamos a saber si su si su deuda proviene de de la banca privada o la banca pública vamos a ver si es Juan Darío Monge cuanto debe si está dentro del marco de la agricultura familiar campesina si su deuda responde a eso y por qué por qué tuvimos que hacer esa porque hablaron 17 mil campesinos que estaban en deuda pero nunca rimaron cómo vamos a saber quiénes son cuántos son y cuánto deben entonces a pesar de no tener esa herramienta de análisis se planteó una normativa que permita el abordaje y ese abordaje iba a ser hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia una tasa de interés del 8% y el ministerio de agricultura un abordaje inmediato conforme al registro de aquel pequeño productor de la agricultura familiar por decirlo lo que perdieron sus cultivos de tomate acá hay departamento de Paraguari inmediatamente se ha llamado y que necesita qué área tenemos allí el rastroneo y de acuerdo al tiempo entonces se le da las semillas se le da los insecticidas y se le encomienda al banco de fomento del crédito agrícola de habilitación este trabajar un poco en la capacitación financiera inclusive buceando nichos de mercados y precios en la reactivación productiva eso planteamos nosotros porque el ejecutivo y el oficialismo dice que esta ley es inviable pero sin embargo desde ayer el presidente de la república a través de Lilian Samaniego dice que no vetaría la ley es una contradicción hay un temor es una decisión electoral te digo te digo porque es inviable porque aquí hay una argumento sí porque cambia el ejecutivo pero permíteme decirte porque es inviable porque aquí hay dos modelos un modelo serio y un modelo político una cuestión que logró el cartismo milagrosamente mucho tiempo y eso era visible incluso lo compartíamos en la radio todos los medios de comunicación coincidieron senador en que es inviable eso ya está resuelto aquí la duda es por qué aún sabiendo técnicamente políticamente que es inviable porque el ejecutivo ahora dice que y de haber anunciado que vetarían exacto y por qué no lo vetarán mira es inviable justamente ¿sabe por qué? permíteme decir porque la ciudadanía también es importante que sepa es inviable porque hablan hablan de subsidio y subsidio es similar a condonación porque se subsidia la producción se subsidia el pasaje se subsidia la energía pero sin embargo ellos están deuda están queriendo subsidia y las deudas se reestructuran se refinancian o se condonan pero en eso están de acuerdo todos y la condonación no, no, no no la condonación no yo estoy diciendo la postura que nosotros planteamos y que es la postura del poder ejecutivo pero invocaron a instalar y la gente mayoritariamente acepta esa teoría sí, estamos coincidiendo en ese sentido sin embargo yendo a la consulta de que la senadora Samaniego dijo que no iba a vetar el presidente aquí es una amenaza es una amenaza y uno de los presidentes del partido nuevamente dice de que van a ir a tomar el palacio miren lo que aconteció ayer yo estaba mirando televisión también y he visto como un ciudadano campesino pretendió agredirle a un ciudadano que quería pasar entonces la violencia nuevamente es la amenaza que se cierne en este escenario y el presidente y nosotros hemos analizado esta situación inclusive los gremios los gremios de la producción de la OIP la rural dice bueno que ¿qué hicieron? ellos le hablaron a Marito y compañía para ver también si se puede conseguir los votos diputados nosotros tenemos 35, 36 votos y eso está por la línea del refinanciamiento por la línea de la reactivación productiva entonces en esta tarea que es de todos al final de cuentas o este esos gremios solamente van a sacar sendos comunicados y no se animan a hablar con Marito si ellos financiaron o financian ciertas campañas también de ellos senador tenemos que cerrar el programa y una última consulta ¿se arrepintió de haber dicho que Alaverna recibía dinero de algo que sí como 100 mil dólares de parte del señor presidente claro porque me arrepentí y sí es cierto y él sabe él sabe sabe muy bien como sé yo de que sí recibió ¿y cómo recibía? ¿cómo? ¿y recibía mensualmente? ¿el presidente le daba 100 mil dólares? él recibía 100 mil dólares ¿mensual? hay que preguntarle a Alaverna así como yo me ratifico claro pero se dice que el soborno se baila de a dos o sea que el presidente también comete delito ahí mira lo único que te voy a decir de que Alaverna recibía 100 mil dólares yo este eso te puedo decir con absoluta certeza y él sabe que recibió él ¿sabe qué? ¿sabe a quién le van a preguntar a ustedes? a aquellos colegas que en un momento dado no estuvieron y a Nelson Aguina Galde por ejemplo le pueden preguntar yo no sé si Nelson Aguina Galde va a ser capaz de decir lo que es lo que yo digo y otros este a a Gustavo Alfonso porque está mirá yo no voy a poder tener esto porque yo tengo este esta atención recibo esto para no sé qué historia ¿me sale aún? usted recibe no absolutamente nada senador gracias por venir a compartir con nosotros esta noche muy amable muy gentil gracias gracias por la invitación y lo he pasado muy bien bueno vamos al último corte por favor y estamos de vuelta para el cierre de nuestra propuesta esta noche Sugar Fábrica de Momentos vení a descubrir ese toque que va a encantar a los tuyos tortas postres helados alfajores variedad de bocaditos dulces y salados todo para ese mágico momento Sugar Avenida República Argentina 1.194 esquina de las palmas reservas y delivery al 601 995 611 475 o al 0982 827 000